bienvenidos todos hoy vamos a hacer la segunda parte de nuestro paño pero recordaros que aquí no vamos a terminar el trabajo puesto que tiene una elaboración bastante complicada y el vídeo se alargaría bastante y es mejor ir poco a poco y ahora vamos a ello y ahora llegó el momento de trabajar con otro color para darle contraste a nuestro paño vamos a comenzar esta penúltima vuelta con un anillo de 5 nudos, un picot, 4 nudos, un picot, 5 nudos hemos hecho 1, 2, 3, 4 y 5 vamos a ir utilizando las guías y ahora vamos a hacer 1, 2, 3 y 4 y ahora vamos a hacer 5, 1, 2, 3, 4 y 5 cerramos y este es nuestro primer anillo de esta penúltima vuelta ahora a continuación vamos a dar la vuelta y vamos a hacer una cadena de 6 nudos vamos a comenzar con 6 nudos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 después de hacer estos 6 nudos llega el momento de enganchar en cualquiera de los anillos vamos a enganchar en este por ejemplo y a continuación vamos a hacer una porción de cadena de 9 nudos bueno hemos dicho que vamos a hacer una porción de 9 nudos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9 nueve y a continuación de estos nueve nudos vamos a hacer un pico y cinco nudos 1, 2, 3, 4 y 5 quitamos la guía, ajustamos y ahora vamos a dar la vuelta a la labor de esta forma y vamos a hacer un anillo que va a llevar nueve nudos vamos a enganchar aquí seis nudos, un picor y tres nudos bueno y como os decía vamos a hacer ahora un anillo de nueve nudos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 vamos a enganchar aquí de esta forma a continuación vamos a hacer seis nudos 1, 2, 3, 4, 5, 6 vamos a hacer ahora un picot y tres nudos 1, 2 y 3 quitamos la guía y cerramos anillo a continuación vamos a dar la vuelta y vamos a trabajar una pequeña cadena de cinco nudos 1, 2, 3, 4 y 5 1, 2, 3, 4 y 5 De nuevo, y vamos a trabajar un anillo que va a llevar 3 nudos, engancharemos 6 nudos, picot, 3 nudos, picot, 3 nudos. Entonces, engancharemos en primer lugar aquí, o sea, vamos a hacerlo, hemos dicho que son 3 nudos, 1, 2 y 3. 3, enganchamos en este picot, ajustamos, ahora a continuación, 6 nudos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ahora vamos a hacer un picot, 3 nudos, 1, 2, 3, otro picot y 1, 2 y 3. Quitamos la guía, y ajustamos. Ya va tomando forma esta vuelta. Ahora, a continuación, después de este anillo, vamos a hacer un anillo con 8 picot, separados cada uno de ellos, por 3 nudos. El primer picot, va a ir enganchado aquí, y a continuación de aquí, pues lógicamente, en vez de ser 8, serán 7 picot, que contando este, son 8. Bien, vamos a hacerlo, 1, 2, y 3, vamos a enganchar en este primer picot, aquí vamos a contar ya, como que hemos hecho un picot. Ahora, 1, 2, y 3, vamos a coger nuestra guía para que nos salgan todos iguales. 1, 2, y 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 que se nos pasa enganchar aquí el picot 1, 2, 3, llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 7, 1, 2, y 3 como veis aquí hay 7 picot más este que hemos enganchado aquí 8 ahora quitaremos la guía y cerraremos nuestro anillo y nos tiene que quedar más o menos así a continuación después de haber hecho este anillo ahora vamos a hacer aquí otro anillo igual que este lo que ocurre es que este lo empezamos desde aquí abajo y este lo vamos a empezar desde aquí arriba este tenía aquí 3, enganchábamos 6 picot 3, enganchábamos 3, pues ahora este tendrá 3 engancharemos 3 picot, 6 picot y 3 bien, vamos a hacerlo 1, 2, 3 enganchábamos 7 picot y 2, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 1, 2, 3, picot, 1, 2, 3, 4, 5, 6, picot, 1, 2, y 3, y cerraremos anillo. Y nos quedaría así. Después de haber hecho este anillo, ahora vamos a dar la vuelta a nuestra labor de esta forma y vamos a hacer una cadena de 5 nudos, no os preocupéis si os parece un poquito lioso porque ahora cuando hagamos este tramo, os mostraré el patrón y veremos los pasos más claramente. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, y 5. Ahora, a continuación, vamos a dar la vuelta de nuevo y vamos a hacer un anillo. Este anillo va a llevar 3 nudos, engancharemos aquí, 6 nudos, 1 picot y 9 nudos. A ver, como decía, 1, 2, 3, engancharemos. Ahora, a continuación, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y a continuación, 1 picot y 9 nudos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9. Quitamos nuestra guía y cerramos nuestro anillo. Ahora, a continuación, vamos a dar la vuelta a nuestra labor. Y vamos a hacer una cadena de 5 nudos, que engancharemos aquí. Bien, pues vamos a hacer 1, 2, 3, 4, y 5. Ahora, a continuación, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, y 5. Ahora, a continuación, vamos a enganchar aquí. Después de estos 5 nudos, vamos a hacer 9 nudos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9. Ahora, vamos a enganchar, pero saltándonos un anillo. ¿Veis? De esta forma. Y ahora, después de estos 9 nudos, y de haber enganchado, vamos a hacer 6 nudos. 1, 2, 3, 4, 5, y 6. A continuación, vamos a dar la vuelta, de esta forma. ¿Veis? Y vamos a hacer un anillo igual que este, que va a ir enganchado aquí. Este anillo tenía 5 nudos, engancharemos 4 nudos, 1 picot y 5 nudos. Vamos a hacerlo, 1, 2, 3, 4, 5, 5 nudos. Engancharemos, 1, 2, 3, 4, 1 picot. Y 5 nudos, 1, 2, 3, 4, y 5, quitamos la guía y cerramos anillo. Ahora, a continuación, vamos a dar la vuelta y vamos a hacer una cadena. Esta cadena va a llevar 6 nudos, engancharemos y 9 nudos. Pero, en esta ocasión, no nos vamos a saltar ningún anillo. Vamos a enganchar en el siguiente anillo. O sea, vamos a hacer, 1, 2, 3, 4, 5, y 6. 6 nudos, y vamos a enganchar aquí. En el siguiente anillo. En esta ocasión, os vuelvo a repetir, que no nos vamos a saltar ningún anillo. Y ahora, vamos a hacer, otra porción de cadena, que va a llevar, 9 nudos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9. Nos iría quedando, de esta forma. Después de haber hecho estos 9 nudos, ahora, vamos a hacer, 1 picot y 5 nudos. 1, 2, 3, 4, y 5. Aunque en un principio, parezca un poco lioso, no lo es tanto. Esto es solo cuestión de seguir una pauta. Como veis, hemos hecho hasta aquí. Ahora, a continuación, vamos a hacer, este anillo de 9 nudos, engancharemos 6 nudos, picot y 3 nudos. Veis, 9 nudos, que engancharemos aquí, 6 nudos, 1 picot y 3 nudos. Hemos hecho, este anillo, ahora, vamos a dar la vuelta, y vamos a hacer, esta cadena de 5 nudos. Después de hacer, esta cadena de 5 nudos, vamos a volver, a dar la vuelta, y vamos a hacer, este próximo anillo de 3 nudos, engancharemos aquí, 6 nudos, 1 picot, 3 nudos, 1 picot y 3 nudos. Ahora, a continuación, después de hacer este anillo, vamos a hacer, este que es el más grande, y que lleva, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 picot. Uno de los picot, cuenta, cuando lo enganchemos, aquí, hemos hecho, 3 nudos, engancharemos, digamos que este contará, como el primer picot. Y ahora, continuaremos, haciendo nuestro anillo, de la forma habitual, 1, 2, y 3. Pondremos nuestra guía, para que nos salgan todos iguales, 1, 2, y 3. 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 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. 1, 2, y 3. Vamos a contar, para asegurarnos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y este que enganchamos, aquí, 8. Bien, ahora, quitamos la guía, ahora, a continuación, sin cambiar la labor de posición, como veis aquí, vamos a hacer, este otro anillo, este anillo va a llevar, 3 nudos, engancharemos, en este primer picot, aquí, aquí, 3 nudos, picos, 6 nudos, picos, 1, 2, y 3, y aquí, vamos a dar, 4 nudos. Una vez que hemos hecho, este anillo, ahora, a continuación, vamos a dar la vuelta a la labor, y vamos a hacer, esta cadena, de 5 nudos. daremos la vuelta y haremos nuestra cadena de 5 nudos una vez que hemos hecho nuestra cadena de 5 nudos volveremos a dar la vuelta a nuestra labor y vamos a hacer este anillo que va a llevar 3 nudos engancharemos aquí 6 nudos, 1 picot y 9 nudos una vez que hemos hecho este anillo vamos a dar la vuelta a nuestra labor y vamos a hacer esta cadena de aquí vamos a empezar haciendo 5 nudos que engancharemos en este picot de aquí y a continuación 9 nudos como veis ya hemos hecho estos 9 nudos ahora para continuar nos vamos a saltar un anillo ¿veis? este anillo no se engancha, se deja libre y vamos a enganchar en el siguiente o sea, en este y a continuación haremos 6 nudos engancharemos engancharemos y haremos 6 nudos 1, 2, 3, 4, 5, y 6 hemos hecho hasta aquí ahora a continuación vamos a hacer este anillo el anillo para hacer el anillo como siempre hacemos vamos a dar la vuelta vamos a hacer 5 nudos engancharemos aquí 4 nudos, 1 picot y 5 nudos ya hemos hecho este anillo ya hemos hecho este anillo ahora a continuación vamos a hacer esta cadena como veis cuando hacemos los motivos grandes nos saltamos un anillo para seguir trabajando pero cuando hacemos el anillo que va entre motivo y motivo no nos saltamos ningún anillo o sea, enganchamos de forma seguida ahora a continuación una vez que hemos hecho esto vamos a hacer 6 nudos engancharemos en nuestro próximo anillo y 9 nudos y ahora como veis esto ya solo es una cuestión de seguir la pauta y de darle la vuelta completa a nuestro paño una vez que hemos llegado a este punto cuando veamos que aquí solo nos quedan 2 anillos con un picot cada uno es el momento de terminar pero vamos a tener en cuenta que al llegar aquí después de hacer esta cadena de 5 nudos vamos a hacer 3 nudos engancharemos aquí 6 nudos engancharemos aquí 9 nudos y cerraremos anillo una vez que he hecho ya este último anillo de este último motivo para hacer la cadena voy a introducir los hilos por este hueco como veis ahora mismo tengo 2 navetas porque lo que he hecho ha sido coger una hebra grande del ovillo y ponerla en una naveta para que no me costara trabajo pasar el hilo por el hueco ahora daré la vuelta y haré la última cadena y terminaré enganchándola y terminaré enganchándola aquí en la base de este primer anillo ya hemos hecho la cadena como veis y ahora como siempre hacemos para finalizar enhebramos una de las puntas de los hilos y la pasamos por la base del primer anillo de esta forma y a continuación hacemos un nudito y le ponemos un punto de pegamento y hasta aquí hemos llegado por hoy no olvidéis que en el próximo tutorial veremos como hacer la tercera parte de este bonito trabajo un beso y un gran abrazo para todos y un gran abrazo y un gran abrazo